¡Venga! De una compañía determinada de la que hablaremos más tarde, pero por lo pronto decir que las noticias son muy buenas para Microsoft porque están diciendo que se está agotando la Xbox One X a un ritmo trepidante. Es una buena y una mala noticia. La mala noticia es que habrá gente que se quedará en el día de lanzamiento sin ella por problemas de stock. La buena noticia es que va a tener muchísimo éxito la Xbox One X. ¿Eso qué quiere decir? Mayor competitividad y salimos ganando absolutamente todos porque así todos se esfuerzan, todos tratan de hacerlo lo mejor posible, todos tratan de tener una mayor visibilidad. Ahí siempre ganamos todo. Así que una gran noticia lo de que se esté agotando. Luego también otra noticia genial como lo hicieron los de Microsoft. Una vez más. Genial como acallaron, por así decirlo, la publicidad, el marketing que tuvo PlayStation, Sony en la Paris Games Week, ¿no? Con su trailer del The Last of Us 2. ¿Qué hizo Microsoft? Al día siguiente puede anunciar el videojuego que está de moda, que está jugando todo el mundo, el PlayerUnknown's Battlegrounds, saldrá ya oficialmente en Xbox One el 12 de diciembre, que es uno de los grandes, grandes acontecimientos de este año. Así que ya lo sabéis. Y una cosa que me ha sorprendido muchísimo, va a tener edición física. O sea, mucha gente está de enhorabuena, le encantan las ediciones físicas de los videojuegos. Va a tener edición física y también me ha sorprendido muchísimo, para bien, el precio. 30€. El videojuego tiene unas características, ya sabéis, plenamente online. Online, da igual la gente que haya, ¿no? Solo puedes jugar online. Pero ahí es donde reside mi crítica a videojuegos que valen 60€, 70€ de salida. Este videojuego me sorprende muchísimo que con toda la comunidad que hay detrás, estando tantísimo de moda como está, solo vaya a costar 30€ finalmente y que vaya a salir en formato físico. Va a dar un golpe total de puño encima de la mesa. Va a vender eso lo que no está escrito. Os lo aseguro, y va a vender la Xbox One muchísimo durante estas navidades. También se suma a lo del formato físico el Cuphead, el maravilloso Cuphead. Ya están anunciando que sí, habrá formato físico y habrá un disco dentro. Que hay mucho fake, muchos bulos que se están viendo por internet de que, no, no, el formato físico de Cuphead también tendrá un código. No, es mentira, es falso. Tendrá un disco dentro. Una vez más, ya sabéis, la campaña de desprestigio indirecta, camuflada, enmascarada de cierta gente contra Microsoft. No se atreven a dar la cara y lo hacen de esa manera. Sí tendrá formato físico, sí tendrá disco el Cuphead. Ah, una cosa que se me olvidaba, importantísima para el devenir, para el futuro del PlayerUnknown's Battlegrounds, a partir de ahora, los servidores de ese videojuego son de Microsoft. Importantísima noticia. Y, a la misma vez, no es casualidad, el contrato de exclusividad de ese videojuego para Xbox One se alarga. Ahora, servidores de Microsoft. Exclusividad se alarga y es inminente que se ponga a la salida para esta consola. Tenedlo todo en cuenta. ¿Cómo afectará esto de que los servidores de Microsoft, pues eso, vayan a funcionar en el Battlegrounds para una posible versión futura dentro de un año, dentro del tiempo que sea, para PlayStation 4? ¿Qué ocurrirá con el online? ¿Habrá caídas? ¿Habrá sabotaje? Me gustará mucho ver la que se puede liar ahí. Luego va a haber muchos videojuegos muy, muy importantes en el catálogo de Xbox One, que se van a actualizar con parche para la Xbox One X, ya sabéis, para mejorar mucho gráficamente. Entre ellos está el The Witcher 3, que va a saltar, ya sabéis, a los 4K, ese videojuego mejor, más importante, que yo he visto de toda esa lista. Y luego un poco repasar lo que van a ser el pack de ventas de la Xbox One S. De la Xbox One S, la Slim. Durante estas navidades, que la verdad es que es una oferta ganadora, pack de 500 GB por 229 euros, con un videojuego triple A incluido en la oferta, que puede ser Forza Horizon 3, Gears of War 4, el Assassin's Creed Origins, que acaba de salir, el Halo Wars 2, el Call of Duty. Si es que os interesa el Call of Duty, pero yo creo que tenéis mejor gusto que eso. Pero eso, por 229 euros está muy bien. Yo recomendaría más la versión de un tera, de un terabyte de memoria, que cuesta 269 euros, eso, con un videojuego triple A. Luego también han implementado siempre servicios, siempre opciones para el usuario, lo de que puedan devolver un videojuego en formato digital, sobre todo cuando es en forma de regalo. Y también, otra cosa que habían hecho, que también me ha sorprendido muchísimo, es que además de haber retrocompatibilidad con muchos juegos, es que esos juegos de retrocompatibilidad están siendo todos mejorados gráficamente cuando se adaptan a la Xbox One. Hay algunos videojuegos que directamente tienen remasterizaciones en HD, de videojuegos originales de la primera Xbox. Es un trabajo titánico, y está muy muy bien. Hoy en día, ya sabéis que es lo que hacen, te venden esa clase de videojuego por 10, 15 euros. Esas remasterizaciones, hoy en día, al HD. Directamente, de manera gratuita, lo va a hacer Microsoft para el Xbox One. Es lo que digo, en cuanto a servicios, Microsoft con la Xbox One es insupetable. Pero ahora vamos a la parte de la enorme hipocresía que tiene Sony, es que hay que decirlo muy claro, que tiene Sony con Microsoft, con la Xbox One X. Se nota que no saben cómo responder. Se nota que Microsoft les ha ganado la batalla de la potencia, potencia. Les ha ganado la batalla y Sony todavía no se ha enterado. No saben qué decir, qué mensaje dar contra eso. Durante toda la semana, ha habido un mandamás de Sony tirando mierda contra Microsoft, tirando mierda contra Xbox One X, diciendo que, ¿para qué tanta potencia? Que yo cuando lo leía, es que decía, ¿pero cómo pueden ellos precisamente decir eso? Los que han intentado vender como sea que la PlayStation 4 Pro movía los juegos a 4K. Los que tenían un eslogan, una campaña de publicidad, diciendo que era la consola más potente del mundo. ¿Cómo es posible que ahora estén diciendo que la potencia no es lo más importante? O sea, me parece de una hipocresía. Me parece el no tener una estrategia de futuro, el siempre decir lo que salga mejor al paso en el presente, según las circunstancias, los actos que haya habido alrededor de ti en el presente. Me recuerdo muchísimo a los políticos, que dicen algo y se desdicen según el suceso que haya ocurrido. Me llama muchísimo la atención. Pero me llama todavía más la atención, bueno, que este señor que dice que la Xbox One X, que da igual su potencia, porque lo importante es que los desarrolladores hagan juegos potentes para la consola. Este señor está diciendo que es que las compañías no van a hacer videojuegos potentes con esas características para la Xbox One X. No, no lo van a hacer. ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo puedes saber eso? A no ser de que estés metido en el ajo y pagues a las compañías o a saber qué vas a hacer para que no trabajen para la Xbox One X. ¿Tú qué sabes? Bien, hasta ahí está ese punto de hipocresía, ¿no? Cómo se dicen, anuncian y luego se desdicen porque no les viene bien. ¿De acuerdo? Pero más hipocresía aún, más hipocresía aún, es lo de Yoshida. Es lo del presidente de Sony. A mí me ha dejado flipando. Ponen en un mensaje felicidades. Yoshida, en Twitter. El mensaje solo pone eso. Por lo que es la salida de la Xbox One X, por el éxito que están teniendo, solo ha puesto Yoshida una palabra. Una palabra. Felicidades. Para eso, no escribas nada. Hazme caso. O sea, Phil Spencer, la gente de Nintendo, siempre te escriben un párrafo. Y dicen, estamos muy contentos de que le vaya bien a nuestro rival, estará muy bien porque eso enriquece el mundo de los videojuegos. Y Yoshida pone... Felicidades. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Esto me recuerda mucho, esto me recuerda muchísimo, ya sabéis, a ese grupo de amigos que todos hemos tenido, todos. Ese grupo de amigos, en donde hay como mínimo uno en el grupo que te tiene unas ganas. Uh, las ganas que te tiene, la envidia que te tiene el tío, por lo que sea le cae muy mal, pero delante del grupo y delante de ti, la sonrisa. ¿Ah, sí? Gracias. Hoy me alegro de que te vaya muy bien. Y en cuanto te das la vuelta, clas, 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 te clavan el puñal por la espalda. Esa hipocresía. Yoshida, Yoshida, tú no tienes ganas de felicitar. Se ha puesto una palabra, felicidades. Pero si tú fuiste, tú, Yoshida, fuiste el que en la presentación, tanto de la PlayStation 4 como de la Xbox One en esta generación, fuiste el que hiciste la gracieta, el que hiciste la gracieta de pasarle el juego a Adam Bosch, despedido, que ya se fue de PlayStation. Le pasaste el juego. Ya sabéis, por el jueguecillo ese que traía ahí de lo del formato físico, lo de la segunda mano y tal y que cual. Lo de la segunda mano, ¿no? Eh, Yoshida, cago a la mar serena, le pasa el juego. Ahí es donde empezó la gente, dice, que no haya guerra entre consolas. Que no haya guerra entre compañía. Pero si ellos empezaron la guerra, en esta generación hicieron lo más sucio, lo más pordiosero que se puede hacer. Caes justo en la presentación de una consola a rearle un tortazo directísimo a tu rival, pero que sea Yoshida, que sea el director, y riéndote en forma de mofa del enemigo. Para que la gente luego diga, no, que no haya guerras. Hijo mío, hijo mío. Si el director de Sony se le acaba de proclamar a Xbox One, se le acaba de dedicar, van a por ellos, a de huello. Han visto que el enemigo está un poco herido y le han pisado el cuello. ¿Qué me estás contando? Y sobre todo, ¿qué me estás contando, Yoshida? Felicidades, una palabra de mierda, si no lo sientes, tío. Si se nota que no lo sientes, cállate. Deja a Xbox One en paz. No quieras protagonismo con la Xbox One X. No quieras quedar de señor cuando no lo eres. Cuando ha hecho con No Man's Sky, con los de Hello Games, con el pobre diablo aquel, lo mandaste a los infiernos, Yoshida, tú que jugaste en su sofá con él. Y luego, con la Xbox One X, intercambiando juegos, señalando a Xbox One. Vas ahora de caballero, que no se lo cree nadie. Es que me vaya a perdonar, yo lo siento, no es porque sea de Sony, es porque no puedo con esa clase de gente. La clase de gente que quiere quedar bien, que quiere quedar de caballero, pues tío, pues actúa siempre como un caballero. Pero no hagas lo que ha hecho en el pasado, que fue sucísimo, que fue horrible, y ahora pretendas quedar bien encima con una mierda de mensajes. O sea, es como la gente que os hacen a vosotros cosas, que os la clavan por la espalda, les pilláis, o han hecho la vida imposible, y vosotros lo sabéis, y ellos saben que lo sabes, te han estado haciendo la vida imposible. Y luego para quedar bien con la gente, o tal, o te intentan dar la mano, te dicen, vaya, espero que te vaya muy bien en el futuro. O te ponen una sonrisa, que es para decirle, pero ¿de qué coño vas, tío? Pero si tú, tú, me estás haciendo jugarreta una y otra vez, o sea, tú me la has liado una, dos, tres, cuatro veces, que te caigo fatal, que se nota que te caigo fatal, ¿qué haces viniéndome? ¿Para quedar bien? ¿Para quedar como un caballerete delante de los demás? ¿Qué mierda me estás contando, tío? En fin. Felicidades, Josida. Una palabra en Twitter. Te has pensado mucho el mensaje, porque lo tenías que hacer para quedar bien delante de los medios o delante de la prensa. No escribas nada, no escribas nada, hombre. Que ya la liaste, la liaste como la liaste, en la presentación de las consolas. Eso jamás, para que sepa la gente lo que es lo de la guerra tóxica y tal, jamás eso se lo ha hecho Nintendo a nadie, jamás eso se lo ha hecho Microsoft a nadie, jamás, jamás. Eso Sony, luego si queréis, podríamos hacer historia, un memorándum de la que ha liado Sony a lo largo de la historia. En el último momento hacer un Zasca. Feísimo, sucísimo. Se lo ha hecho Microsoft, pero se lo ha hecho a otras muchas. Y se me están viniendo a la mente unas cuantas. En cada presentación de la consola la lían. Y ahora me dice felicidad de Iván de Caballero, que te crea otro, chaval. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy bien Phil Spencer, siempre. Muy bien Nintendo. Ellos sí son caballeros. Ellos sí son caballeros. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! O sea, es que a ver, es que Yoshida le ha mandado a un trabajador que esté tirando mierda durante toda la semana, antes de que se ponga a la venta la Xbox One X, le ha encargado que tire y tire y tire mierda por todos los medios. Tira mierda contra la Xbox One X. Eso Yoshida, a uno de sus máximos empleados. Vamos, ve, ve, hijo mío, ve. Tira mierda contra el enemigo. Y al final de la semana, un tuit poniendo felicidad. ¡Ay Yoshida! ¡Ay Yoshida! ¡Ay Sony! ¡Ay Sony como sois! ¡Ay como sois! Es que me hace mucha gracia. Señores, sois los caballeros de los videojuegos. ¡Pues a ver! ¡Ay! ¡Ahhh!